Y ahora estoy mejor que ayer Y todo esto se lo debo al señor MST En un cierrón ahora me ven Vumita el viento y la música en el volumen 100 ¿Qué está pasando aquí, hombre? ¿Quieres que le dé una clasecita de manejo, hijo? Pero está muy repegado el movimiento ahí Es que le dije que no me iba a traer algo propio Le dije, yo te voy a enseñar a manejarle Si siente los cambios muy duros, le dije Es porque trae la rueda del todo Está en la rueda del todo Está en la rueda del todo, le dije Pero si le siente que te aprieta mucho y que no te aprieta nada No, este pinche y me atrieta ¿Qué hace esta pereza de la chica? ¿Cómo la gente con esta gente? Aquí vamos a arrancar Para, bueno Primero que nada, bienvenidos a este nuevo video Ya están viendo aquí mi gente Señores, caballeros, damas Todos los que estén viendo el video Niños, niñas Este video se va a tratar De una ruta, una mini rutita Que nos vamos a aventar ahí Para el rancho de Kevin En este video me va a acompañar Pues ya vieron El Petro, el Hurtado, mi compu Humberto El Sácalas Y el KC Así que ahorita lo vamos a arrancar para el rancho de él Y aquí nos echamos unas policiaconas Otra vez una cherocona, miren Pero unas policiaconas pruebas Algo viene Ahí está la perrona de hecho Pero machín Están las marcas Entonces como les digo Aquí voy a sacar Ah Y de lo principal que se va a tratar Este video también Es de lo que me amaneció Me amaneció Pues Santa andaba bien piojo El hijo de la chingada Santa Hablé con él Me dijo Ando en la ruina Es lo que puedo hacer por ti Pues ni moli Que lo que sea Bienvenido Santa Así que Ahorita se lo muestro a ustedes A ver qué opinan Ahí viene el aparatón No, Nona Este, miren Ay Se me metió una basurita en el ojo No llora, güey Pero recuerda que puedes ser tía Por tan solo mil pesos No pierdas la oportunidad De ganarte esta bonita 4 y moto Trato 700 Modelos de 1 y 7 Ah La está rifando La está rifando Sí, viejo Pero ya la andamos usando Su última carrillita ya pues Ah, ok, ok No, pero lo bueno Que no le vas a dar carrilla ya ¿Por qué? Pues ya le diste un chingo Tú que... ¡Eh, loco! ¿Qué más le puedo dar yo Piting que no le doy el gordo? Pues sí ¿De quién es? Pues de tuya No, ese es del hurtado Ya es del hurtado Esa moto Sí, sí ¿Se la pide prestada? No, no se la pide prestada Por la trayendo No miras que la trae a él Ay, ¿tú en qué vas a ir? ¿Andas como Razer? ¿Andas como Razer? Anda, anda como Razer Es que andamos de ruta El regalo pues ya vieron Que les iba a mostrar Lo que me trajo Santa Claus ¿Qué creen que pasó? Joder si chingando Mi malilla No encuentro la llave Fíjense No encuentro la llave Para mostrárselo a ustedes Que quizá está tímida No queremos Mostrarse entre las cámaras Todavía Muy bien el regalo santa Pues ya viste Me la escondió muy bien Y le hablé a mí Como Humberto Oiga no se salió Porque él se iba a arrimar Para el rancho Aquí vino la moto Con el sácala Oiga le dije No se ha venido para acá Oiga mi hijo No me he escalado Pero aquí voy para allá Ahora dije ¿Qué es? Le dije mejor Le voy a caer para allá Para la palma En esta poderosa A echar unos ceritos Como los que nos echamos Otra vez Aquí Y pues aquí se lo voy a compartir Porque pues Ya vieron ando como Razer Y todo bien motivado De dejar el pitín Pero pues No se hizo la machaca Por algo pasan las cosas Así que vamos a dirigir Para la palma En la chelocona Con mi compa Humberto Vamos a hacer una botanita Ahí se vamos a mostrar Y obviamente vamos a hacer Una policía con Así que lo voy a hacer Al Gustavo Que guarde la moto Por ahí Para arrancarnos ¿Estaba todo listo para arrancar? Ya viste Ya acabamos de agarrar Un nuevo integrante Un nuevo integrante Reclutamos El compa Marquito Así nomás Muchos han de conocer Es de Mexicali El viejo Es de aquí Pero yo en Mexicali Fue con nosotros En la secundaria Marquito Misifus Una persona Un tipazo Es un tipazo Mi papá ¿Se acuerda con el chín de ti? ¿Te acuerdas de mi papá? Sí ¿Cómo se llama mi papá? Don Emilio Así nomás Ahora Aquí vamos a arrabiar Para la palma La bolata de Sinaloa Mi gente Con mi compa Marquito Misifus Sí Está mi mamá Allá con tu mamá Oye Pero si te acuerdas ¿De quién está hablando Ahí por teléfono? ¿Quién es? ¿Quién es? El Kevin Castro ¿El Kevin Castro? El que está bien bueno El que está bien papacito Está bien Kevin Esta es una... Los planos me traigan para el rancho No vamos a montar A ver Dicen que me traigan para el rancho Pero es que Al rato estamos allá Para el rancho Montar ¿Te gusta montar caballos? Y... ¿Qué? Ahí va el maíz Ahí va el maíz ahora va creciendo se vienen los ceronitos asados más despuesito no necesito más un telorotito asado petro es quito todo el movimiento de las aves el taquiza el pollo toda la plaza lo extraño el pollo pero aquí la neta ese wey es otro pedo hasta ustedes yo sé que van a poner mucho ahí que lo extrañen eso pero si yo quiero preguntar vamos a traer de vuelta por acá primero que pasen sus fechas allá con estas fechas son familiares a huevo que la pasen a toda madre el wey vamos a ir por él para que venga otro tiempo acá con nosotros y me voy a quedar a los perros vienen a navidad si miras este vídeo te mandamos un abrazo te queremos mucho y aquí en muchos contados ya casi llegando a la palma mi gente y quiero ganar la plaza al centro que petró yo le crees te quieres meter te quieres quedar aquí en la vida la palma lo bueno que no gasta más adentro que afuera así de la carrera porque se va a bajar pero no tengo internado un primo hermano mío aquí y la neta el centro ese es la vida la palma donde estuvo el conejo de tu papá y se le recomiendo machín la neta y le han dado un buen trato este güey estaba mejorando así que no te cagas no más fuerte bien porque quién sabe aquí en la plebada dice que aquí vienen no se mira nada por ahí está bien placoso irán saca al oficial con la que onda con el humberto si no la gran y que movimientos apenas a comprar pollo apenas a poquímos bajar no estacionar pero cartera de huevo también el rollo aquí no vamos a comprar el pollo entonces y la palma no volante llegamos para vender el luto no puede ver una moto mal parqueada era cierto mira mira o la vez saca es una puta mi compa de los mariscos aquí en caliente lele ahí está te estás quemando el hijo ojalá te pero la calarta pero la calada a las calientes a las calientes a las calientes voy a vieron encantar el pichy bueno la pudo mirar para así sola porque hacer que será es un sinvergüenza lo que es si se le queda viendo le gusta el machina 4 y este güey pues y es que va a venir la raptor oiga aquí estamos comprando el pollo aquí estamos comprando el pollo aquí lo iba a entrar en la ley express marquitos flortado yo piso qué vergüenza pues quiero ser hombre pues pero me sale lo ya sabe marquito que me sale que me sale de la gente no no diré que me sale dile lo se da pena a ti también verdad me sale lo lo gamer pues aquí vamos a que vamos a agarrar la papita frita así vamos a agarrar papita frita también para que haya para agarrar otra salsa ya compramos la barbie que la íbamos a comprar la salsa búfalo de fresco desechable y todo el mer que tenga activo en la ley los marquitos si no más hoy es un plebero que anda aquí adentro de la ley con razones quiere sacarlo empezando por qué empezando por qué entonces qué movimiento y los refrescos bolsa de hielo puro cotarrero aquí venimos por la brecha aquí vamos para donde va a ser la botana aquí hay otro de los plebes este gordo jale este gordo del gordo ha hecho unos policías que plebo ahí mira el pollito mira la comida el disco parece que traen una tr x aquí venimos a este lugar de que la palma que la gente pues yo no conocía como marquita no emocional como como la cheroqui pero bien perro nos traemos una caladita la mucha policía acá y pues como pueden ver cómo se mueven las palmas de arriba de turtado y en augusto el clima la neta está bien tranquilo bien a gusto aquí puedes tener una morrita a besarla y no pasa nada no pasa nada pero no más besarla besarla y a lo demás ya no puede decir la gente no bueno entonces como le digo llegamos aquí la prueba trabajando todo aquí vamos a hacer la botana entre estos mangos que están aquí y hay un leve espacio pues ya hay una policía quitas en la cheroqui para calarla porque están apartando bien vamos a ver con la hace como se corta la chingada troca vieja que la chingada uno a uno a uno se perdió entre la nube tierra ingas a tu madre la cheroqui es para el otro lado es para el otro lado hijo no es para el otro lado de lo que te estoy gritando no lo voy a echar no lo voy a echar no me voy a dar la vuelta agarra viala 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 No se mira ni madre. hombre no se mira ni ver con la perrona y faltan las dudas en estudios quiere compartir o ya entrando el año un video de la zona de kevin don valde también platicamos que vamos a ir el jefe también era cura hacer la ruta y pasarla a todísima marca lo importante mira me siento feliz me siento contento y no falló haciendo portando bien por eso mí la confianza echármelas como digo en la casa echamos como unas 30 policía que de afuera deja que se enfría poquito el segundo round esto apenas empieza que marquito no te voy a subir y plebada por aquí voy a calar el aparato de mi compu humberto mira una vuelta para palma un mandado este el aparato de 200 así nomás la verdad es el terror vamos que con la calama chino de esta madre vence el marcador no da vuelta entonces la pluma pierro que petro comandar y marquitos como la marquita al tiro como se aporta la prueba contigo aquí todos son camarados pleba ahí está la lumbre estamos hecha la botana mi copa botanidad simón emocionado el viejo fierwe como vamos como vamos y las papitas salieron tendercitos pero no plebue le dije que me traje la pinza y traje la saca ceja la mamaira hola por lo que estamos viendo hay de aquí otro litro de aceite por si hace falta es un frío ya se traje la mano congelada que entonces y la salita no me echaron a la lista nada es que pega mucho el viento hijo y se enfría el de este entonces que hay que hacer pero ya 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 baja la marquita ya casi sale el primer atando con pared con eso oye petro poco no conocías el saca los oficiales me hablaron pues el humberto oigan aquí el pitín y el saca los se perdió para traer los mangos dijo y me dio un tufo a mierda que estarán planeando estas dos que están planeando estas dos personas que están aquí por el caso porque está bien bueno se lo está pasando yo se lo pasé a mandar este mensaje marquito a ya te registra y marquitos misifu así nomás el amigo de kevin y de toda la plebada oye aquí a quien le quiere mandar saludos o algo en el vídeo tu marquitos para que bien castro de parte de marquitos misifu iba a quien más y esto a todos los que nos están viendo a todos los que están viendo y a todos los toys a todos todos marquitos voy a escuchar un plebado marquitos misifu nuestro camarada nuestro amigo un saludo a nosotros y a todos ustedes que nos están mirando y porque pues en vez de no me pongo en fila porque le digo el gordo batalla mucho conmigo el gordo pues porque también yo soy bien de que soy en el necio me quedo una parte y me quedo y ya no me muevo pero que tiene que ver eso no más y en vez de no le hago caso casi casi te voy te dejo la vida de la palma ahorita si mon de unos dos años no para que para que compongas eso que le quiere decir a la gente que te amaneció cuéntales platícale sobre tu navidad espero que todos los que nos están viendo se hayan pasado una feliz navidad también una feliz navidad y no me lo pasé bien a gusto con la familia nomás y esto y la que te amaneció la que me dijiste si ese también como es así bueno pero ahorita que salga la bolquilla que estamos botaniendo todos les voy a compartir aquí también es marquito yo el viejo agarró tres pierniles agarró tres pierniles yo también aquí estamos botaneando pruébalo me dice como están hijo están bueno la verdad están buenos te felicito síguele así gracias compadre siempre se le ha dado a la cocina a usted gracias compadre a ver el equipo de cocina aquí andamos ya patrón ya hacerle una tanda la segunda tanda la segunda tanda la primera tanda nada más quedaron tres mira no pero es que la mesera es esta una vez la mesera es esa no 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 es la mesera es la mesera es la mesera es la mesera es una golfa esta mesera de aquí se la come sonriendo se la come sin verla le gusta el foco apagado me fui de paso te rebelé te rebelé entonces le falta o qué yo pensé que ya le iba a echar le iba a compartir a la gente donde está echando ya la cazolita le estoy quitando poquita grasita hijo ya es que no estamos para recibir poquita grasita si, si, si no quita se la quita se la envuelve la servilleta por favor pero mira voy a echar más el piernil le tira a ver el pechuguiti tira eh doradita término tres cuartos carlos más que nada tres cuartos de carne crua te comes mande dale pues provechito para todos aquellos que nos están viendo y están botaneando mi gente nosotros aquí no vamos a echar esto a cebichurros o que vamos a hacer un botanón compadre aquí a ver voy a echar nomás eh que chulada que chulada de maíz prieto tú Héctor cómo andas muy bueno casi no has comido porque casi no comes como un plato y me como otro plato con otro plato está bien buena a ver a galeta ¿y otro cuánto que te comes? eh eh ¿cómo? ¿cómo le das con el saco? ¿qué onda wey? si te lo como no no ah jajaja dile provecho a la gente porque está viendo a comer mira provecho jajaja jajaja está muy bien uh jajaja bien bien bueno señora eso es sabroso y delicioso va jajaja va a hacer un comercial o que jajaja se emociona se emociona el Petro pues el malito para comer le dicen sí sí estás como yo pues van a quedar 10 de 10 esta ah que marquito ¿cómo andas? a ver ¿estás tomando un video de los pollos? está mandando un saludo allá papá con estos pollitos alitas de pollo así nomás pero graba aquí graba nomás aquí marquito aquí está el pitín aquí así no más no sólo el viejo está saliendo la segunda tanda está saliendo la segunda tanda de el viejo ay papá que petróleo que te va a servir tú de ver que la gente mire que es lo que es la segunda tanda tuya la tercera yo pensé que era la segunda yo traigo que pasó pues que saca la suspira era el maldito para terceras tanda le dicen algo bien petró barbique chiquito marquito y se quiere hacer una rola con el petro y se van a echar cual rola se van a echar marquito a ver si será quiero relatar señores más sin ofender a nadie que jale en el acordeón los grupos que manos cuadren rebeldes también canelos y juan villarreal el grande así nomás como la vez resultado con estos cantantes este dueto va para código fama mi gordo la neta que sí va para código fama este dueto si Dios quiere siguen saliendo siguen saliendo la salita por cual round vamos por cual round vamos a ver a ver a los cocineros mira cocina de estrellas cuarto round petro ve que malito es para comer se miran sabrosana como como el sacra tampoco es muy humildo nada si quiere comer algo oílo oílo y cuando vas ahorita cuando te vas a ir para Mexicali? 15 de enero y las morras de Mexicali como están de buenas? que están bien hermosas, bien bonitas si, la neta si están bien buenas yo las conozco y las tegoleras como están de buenas? que están bien buenas las tegoleras hey dale brotado, dale brotado, grabale brotado a ver tu oye tu debes de saber como está la de Mexicali yo también como anda, como anda la plebada? una plebada puro comer puro comer pues le van a salir plumas ay gorda no me grabes me da pena mira que paso muchachos hombre este vino a la ver mi papá le dije al pedo que un poquito cobije y se calentó le estoy diciendo que no tomara tecatelay loco y lo que te vibran yo lo que te digo lo tiene como valero el plebera me tire la furia panza de la columna la va a quebrar la verdad está intercambiando números el número de mi calipo a ver a ver contesta y contesta a ver si es el petro si el petro bueno bien aquí y cuando vamos a mi cali para el 15 de enero es todo van a agarrar más curiosa que la verga ah y dale alacrán jajaja qué es eso hombre jajaja porque escondes tocan mal por ahí está haciendo un frío aquí llegó el conejo alterado llegó patinando pues la carriona esa que trae pues y dice que traigo aquí son cuatro son cuatro son cuatro son cuatro es que lo que sabe es que el conejo acaba de emprender un nuevo negocio llamada tortillería móvil que hermosa ¿qué onda? ¿por qué están escondiendo? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿que tiene mestarranos? por esta que llevo el conejo echando policía no sabia si decirle que se frenaron que pedí un kilo de tortillas a la porque parecía tortillería andando ¿cómo la ves Pitín? llegó bien loba y una policía se le echó y dice madre ¿qué está sonado? y aquí plebada vamos a agarrar viada ahí está la plebada y la basura la vamos a llevar la vamos a tirar ahí en la palma así la vamos a bajar y la vamos a tirar en la palma así nomás acá quedó limpio quedó limpio de cuenta que aquí no pasó nada así que hay que irnos chavalones vamos a agarrar viada hay una duda que no me deja a mí no sé de quién será ese carro quién lo traerá ¿qué me puedes decir de eso? está medio discreto ese centro ahí me salió anuncios allá en la UC que se reporta el dueño de como 28 mil 500 pesos de placas y tenencias no le sacan placas como el 2012 carros están más endeudados y el vecino que fue y lo dejaron que liberaron la cuenta mejor hijo de su hijo aquí venimos chico teamos por la brecha igual acá no me doblaba hijo y el becerrón ese se salió que a no que ese es hombre eh eh compadre no se enoje compadre eh que crees que dijo el pitín se dijo la lacra irás pues irás el pedo pues jajaja jajaja la bola están igual de emocionados a quien le había dicho que viene la gente en el video mío que me había preguntado por ti pues jajaja el viejo este es de buen diente es de buen diente traemos la misma línea entonces porque traemos el mismo buen diente no es que yo tengo que pagar un llega en los cueritos pues me entiendes usted compare algo bien no viene el botanón que nos aventamos allá pero pues andaba ocupado usted compare andaba chamión también con Kevin pues si 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 tu estabas terco pero pues andaba chamión también andaba haciendo un movimiento chilo ahí me gusta invitar a mi cuñado pues que como se trabó se trabó o no agarróse nada eh el jaimico no se ha bañado ah el jaimico que onda con esta te anda quemando wey dile dile que andaba estas panando en la mañana y aparte fue impermeabilizados casa wey también tu que vas a ver ah si te quito el puesto neto wey neto neto fuera de rollo no eso vale verga marco le regaló 500 pesos y le dio 6 tacos de camarón seee que chulada nos estamos acordando ahorita de los tiempos de la secundaria gordo y le digo que si no se acuerda cuando le robaron el rayerindo a don Emilio si loco tienes un cuenton ahí marquito en la casa wey asi quedo la cuenta puro rayerindo y rocaleta robada eso ya es pasado y pasado y pasado no 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 te gusta mucho la leche liconza que vendía don Emilio se enojaba no había leche liconza el viejo no porque ya era las 6 de la tarde y me mandaba mi mamá por ella oye como se llamaba tu novia la secundaria del salón de nosotros ya no estoy ya no estoy ya no estoy el pitín si pero a quien le manda el saludo o todavía no estoy wey pero para quien le saludo para maria angela un besito un besito donde quiera que estés mi hija donde quiera que me estés mi hija un besito donde quiera que me estés viendo chiquitita si lo voy a mandar eh la algera vamos a llenar este video ah no lo tiene que ver lo tiene que ver para que se acuerde de Acapulco vamos a ver a como bien las cosas y a como bien las tiras uno de estos nos toca en casa tu madre falta el petro no va a por un lado ay vete que me espanto eh hurtado dice que le hace un paro se empezaron a salir los chibus a ver paro vete que pasa con ellos eh se chacala el hurtado we siempre siguen al libro hurtado para que lo atesoren y quien otro y el otro petro er no mire que tu canalita me está engañando porque me voy a agüitar no se cortó no se entendió ah yo voy a visitar tu hermana eh eh yo no sabía que el brian lo estaba picando no 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 el brian no es este hermanita hay una bien guapetona eh hurtado wey se fue de paro da cuenta que te pongo un ganchón y te va a dejar lila verga así el hurtado me la presentó le voy a decir ah se lo hace decir pero yo se lo presenté como mascota pues no se lo presenté como novio eh no pues está bien salida la plaza ya cuantos minutos va a que se hable que mi con este video o sea acá se lleva a los 59 segundos ya acá había un plato minuto de cuántos minutos adelante le empiezas a pagar de los 5 no lleva a los 5 todavía me manda un mensaje me manda un saludo de los de allá del funeral de roceo de Mexicali ah ok manda un saludo si que le mandemos un saludo si para quien ha abusado el malito para sacar la cámara saludazo para el compadre Andrés Montoya es parte de su computador ándeme compadre amigos amigos saludos wey saludazos no va a estar atorado no va a estar atorado mi compadre ánimo ánimo compadre tira el orden eh ahí nomás a ver a ver señal de que estaba bueno y ya nosotros vamos a emprender la retirada muchas gracias eh yo lo hice ah no lo dudo ah pues la verdad quedó muy muy bueno como le parecieron los callitos y el pastel a mi amigo Marquito bien bueno como te lo has pasado el día de hoy Marquito cuéntale aquí a la gente bien con todos los plebes aquí con la pleba de los Toys con toda la pleba de los Toys como te gustó ir para Parapalma si comer pollito si pero aunque no te haya gustado ni uno de los plebes nomás la comida pues nomás la pura comida pues me gustó el de los plebes el Kevin Castro jajajaja te gusta el Kevin Castro no no que paso no 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 es tu amigo pues a Marquito le gustan las mujeres y te ha comprobado uuuh es enamoradisimo ya se yo en la secundaria tiene una de mil novias a la vez ah a poco si Marquito así donde lo dejan de copar era el bravo para las damas oye se asaltaron ahí anda otro con jersey ahí pero ya quién sabe dónde arrancó allá quedó el líder jajaja 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 jajajaja jajajaja pagando con tortilla jajaja jajajaja jajaja jajaja